Código Nacional de Policía y Convivencia. Artículo 23 grados, Materialización de la Orden. Consiste en la ejecución concreta, de una orden o norma de policía. Esta es aplicada por la autoridad de policía que, la dictó y por aquellas personas que, en razón de sus funciones, deban hacerlo o, contribuir a ejecutarla. Libro segundo, de la libertad, los derechos y deberes de las personas en, materia de convivencia, título y, del contenido del libro, capítulo único, aspectos generales. Gracias. 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 Gracias.